No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Así que estamos, además de con mucho trabajo, por otro lado te motiva y estimula, ¿no? A dar todo ahí para que llegara el 30 de septiembre al inicio del festival con todo un contenido que la verdad que lo que estamos viendo y todo lo que hemos recibido estamos como, más allá de sorprendidos, contentos y motivados por el momento también, ¿no? De que estamos viviendo el sector audiovisual a nivel cultural en el país. Poder hacer este festival de la mano de la Secretaría de Cultura de Río Negro lo hacemos con muchas más ganas, la verdad. Y bueno, desde ya adelantar que hay una programación que es tremenda de calidad y súper federal también, ¿no? Hay cortometrajes, películas de Córdoba, Salta, Misiones, de Jujuy, de Neuquén, de Chubut, de todos lados. Así que bueno, creo que va a ser una semana súper interesante, más allá del contenido, poder encontrarnos en las salas y poder hablar de varios temas. Para la gente que por ahí, viste que hay gente que por ahí no sabe qué es el FAB, tan histórico, muchos sabemos, pero por ahí mucha gente no. ¿Cómo lo explicarías así, sintéticamente? Para mí es un gran espejo. Esa sería la mejor síntesis. Es un gran espejo de lo que somos como sociedad. Entonces el FAB tiene eso, ¿no? La pantalla termina siendo ese espejo. Y bueno, y también el FAB lo que tiene es, y no solo el FAB, sino los festivales de cine, que vas a ver cosas que lamentablemente no vas a poder ver en otro lugar, ya sea en una sala de cine, en un canal de televisión. No se ven, porque son materiales de producción netamente independiente, la mayoría. Y lamentablemente no hay una pantalla para estas producciones. Son muy pocas las pantallas que hay. Y la principal pantalla de esto son los festivales. Entonces la invitación es esa. Se van a encontrar con cosas que no van a ver en otro lugar. Y no por eso sean mejores o peores, sino que solamente son diferentes.